¿Quieres comenzar a dibujar tu propio cómic? Bueno, el día de hoy te voy a explicar cuál es el primer paso muy importante para que puedas hacer realidad a tu cómic. Además, vamos a dibujar a Chucky, a este muñeco diabólico que todos le tenemos miedo. Como si los juguetes pudieran cobrar vida. ¿O sí? ¿Y la luz? ¡Suélteme! ¡Suélteme! Y bueno, para el tema, el tema del día de hoy es muy importante porque es lo previo antes de que ya comencemos a dibujar nuestro cómic. El día de hoy vamos a hablar del boceto inicial que necesitas hacer de tu cómic para poder comenzar. ¡Acompáñame! Ya hemos platicado de la importancia de poder diagramar claramente las escenas de cada una de las páginas que vamos a tener en nuestro cómic. Ahora te voy a poner un ejemplo del boceto previo que tienes que hacer antes de empezar a dibujar. Por ejemplo, ahorita me voy a lo que es la página 14, 15, 16 y 17, donde claramente ya tengo las escenas y sé lo que va a suceder en cada una de ellas. Pero antes de ya empezar a forma profesional, ya en nuestras hojas tabloide, con todos los materiales complicados, etcétera, etcétera, lo primero que tenemos que hacer es este boceto inicial. Aquí tengo lo que es la página 14, lo que es la página 15 y lo que hago es empezar de una manera sencilla a bocetar lo que van a ser las viñetas para tener clara la secuencia. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en estas viñetas, vemos a Jan Moller que está luchando contra Jonathan y entonces vamos viendo que Jonathan está a punto de caerse del edificio, Moller se está riendo, de repente llega una mano y ya llega Jason, entra en escena y golpea a Moller. Aquí decido hacerlo en página completa. La secuencia continúa en la página 16 y con estas viñetas bien sencillitas voy planteando de una forma fácil cómo va a ir la secuencia. Entonces, aquí vemos con estos trazos sencillos cómo Jason está ayudando a subir a Jonathan, después algo les llama la atención, voltean, es la doctora Amanda que está llegando, ella se asusta, grita no y de repente aparece un Soul Keeper clase 3, de los más grandes y de los más peligrosos. La secuencia continúa, donde están nuestros cazadores muy asustados, Moller se está levantando, Jonathan decide activar lo que es la legacía y dispararle. De esta forma podemos ir preparando de una forma muy sencilla la secuencia para que entonces ya podamos pasar ahora sí a lo que es el dibujo ya profesional. Entonces, claramente aquí vemos ya la escena, cómo la planteamos, Jonathan está por caerse contra Jan Moller y aquí vemos ya cómo del boceto, una vez que ya nuestro boceto tenemos claridad de que si nos gustó ya pasamos ahora sí a los trazos correctos. Entonces, aquí vemos otra vez lo que son las secuencias y lo vemos ya en el cómic, tal como debe de quedar. Entonces, vemos aquí ya la secuencia donde aparece lo que es el Soul Keeper clase 3 y todo cómo va funcionando. Entonces, aquí la recomendación es muy sencilla, tal y como lo estás viendo, con estas simples hojas, con simple lápiz, borrador, tú puedes empezar a hacer estas viñetas para que tengas claro cómo va a ser la secuencia. Te recomiendo muchísimo que lo hagas de esta manera antes ya de pasar ahora sí a las hojas grandes, a las hojas tabloide, que es como más adelante lo vamos a hacer. Pero esta es una manera muy práctica, como vas a empezar a tener mucho mayor claridad de cómo poner los personajes, las ilustraciones y evitar al máximo el cometer errores. Este fin de semana se estrena finalmente la película de Chucky, el muñeco diabólico. Así que bueno, esperemos que este reboot, este padre, esté a la altura de estas primeras películas. Pero bueno, por mientras, vamos echando trazos con Chucky. Bueno, pues comencemos a hacer los trazos, ahora sí que iniciales de nuestro Chucky. Y bueno, comienzo, como ya es costumbre, con la parte de los ojos, la nariz. Estos primeros trazos son fundamentales, porque bueno, aquí es donde vamos a definir la expresión de este personaje, de este muñeco diabólico. Y bueno, pues su sonrisa claramente es básica, ¿no? Seguimos con la forma de lo que es la parte de su rostro, lo que viene siendo la forma de su cabeza. Y bueno, ya con esto podemos empezar a hacer la parte de lo que es el pelo con estos trazos simples, estas simples rayas que van definiendo lo que será la forma del pelo, ¿no? Y con esto, pues ya continuamos la parte de su cuerpo, de su brazo, unos trazos iniciales para definir lo que será su mano, el resto, el resto de su traje. En esa mano ahorita lo que vamos a hacer es este, pues ponerle un cuchillo, que bueno, pues es una de las armas características y tradicionales del famoso, del famoso Chucky, ¿no? Detallamos un poco más la parte de lo que es su rostro, lo que es la parte de sus cejas. Y bueno, ya con todos estos trazos, pues ya nos podemos preparar ahora sí para empezar lo que será el proceso del entintado. Previamente le damos, pues, una borradita a todas estas líneas que ya no vamos a necesitar. Y comenzamos el entintado. Entonces, nos vamos con lo que es los ojos. Entonces, en esta ocasión estoy utilizando, estoy cambiando mis estilógrafos desechables. Ya ven que normalmente en todos mis otros programas siempre utilizo Faber-Castell. En esta ocasión estoy utilizando estos Sakura Micron. Los estoy probando. Pues he notado algunas diferencias respecto a los Faber-Castell. Y bueno, yo creo que más adelante dedicaré un programa para explicarles un poquito más de detalle estas diferencias que he notado entre estas marcas, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión estoy utilizando estos Sakura Micron. Y, pues, como se pueden dar cuenta, también están funcionando muy bien para entintar lo que son los detalles de lo que es el rostro del personaje. Aquí con mucho cuidado hacemos la sonrisa, la parte de lo que vienen siendo los dientes, las cejas y, bueno, ahora sí que siguiendo estos trazos iniciales que marcan, pues, estas expresiones características y malévolas de nuestro Chucky. Seguimos con la parte del pelo. Vamos dándole poco a poco los trazos a lo que es el tema del pelo. Y bueno, pues, como les comentaba, me animé ahora sí que a dibujar este personaje de película de terror, ya que, bueno, pues este fin de semana se estrena en México. Digo, aunque ya se había estrenado en Estados Unidos, finalmente se estrena aquí en México este reboot de las películas de Chucky. Y, bueno, pues no hay que olvidar que Chucky, la primera película, surgió en el año 1988, ya hace, pues, un buen ratito. Estoy seguro que varios de ustedes ni siquiera habían todavía nacido. Y, bueno, ahí fue cuando surge esta primera película. Que, bueno, fue un guión elaborado por un personaje desconocido llamado Don Mancini para crear esta primera película de Chucky. Que, bueno, el nombre de las películas, pues, como tal, no es tanto Chucky, sino es Child's Play, que es el nombre original en inglés de estas películas, ¿no? Bueno, entonces, en las primeras películas, en las primeras entregas, la voz original del personaje fue dado por Brad Dourif, pero lo interesante para el reboot de la película, que va a salir este fin de semana, es que eligieron a nada menos y a nada más que a Mark Hamill para prestarle la voz a este personaje. Y, bueno, pues, como todo el mundo bien sabemos, pues, Mark Hamill es Luke Skywalker. Y que, bueno, Mark, después de haber hecho las películas de Star Wars, pues, no tuvo la misma fortuna, por así decirlo, que tuvo Harrison Ford, que empezó a encontrar otro tipo de papeles. Entonces, digamos que, de alguna manera, Mark Hamill se encasilló, o bueno, por lo menos los cineastas es lo que pensaban, se había encasillado mucho en el personaje de Luke Skywalker. Entonces, a partir de ahí, la carrera de Mark se empezó a enfocar en algunos papeles pequeños, como un villano, por ejemplo, en la película de Flash, pero posteriormente tuvo la oportunidad de prestar la voz al famoso Joker, al famoso Guasón, en la serie animada de Batman. Y, bueno, eso también ayudó a darle, pues, de nueva cuenta, mucha popularidad a Mark Hamill. Y que ahora, bueno, lo tenemos haciendo la voz de Chucky en este nuevo reboot. Y, bueno, pues, continuamos con la ilustración. Ahora sí, pues, llegó la hora de meterle colores con nuestro, con nuestros marcadores Chart Pack. Y estoy utilizando este tono gris, este Cool Grey. Recuerda que, bueno, toda la lista completa de los materiales que utilicé para hacer esta ilustración lo vas a poder encontrar en la descripción del video. Entonces, no olvides siempre checar las descripciones de mi video, porque, bueno, además de poner lo que viene siendo la parte de los materiales, pues, algunas veces pongo algunos descargables importantes de lo que fuimos viendo en el programa. Y, pues, vale la pena que no te lo pierdas, ¿no? Entonces, continuamos metiéndole un poquito de color al cuerpo. Y, bueno, como ustedes saben, pues, estos pulmones, pues, me encantan utilizarlos porque son muy prácticos, te dan la ventaja de poder poner color rápidamente. Bueno, le metemos ahora sí la parte del rojo con este Deep Salmón. Podemos, podemos meterle la parte de lo que viene siendo el rojo. Y, pues, este rojo lo utilizamos para el cuerpo, para el pelo y para algunos otros detalles importantes, por ejemplo, la sangre, ¿no? Y, bueno, pues, ¿a quién será el ganador de esta ilustración, de este original? Y, pues, esta ilustración de Chucky se la voy a regalar a la primera persona que conteste correctamente aquí abajo en mi mudo de comentarios a la siguiente pregunta. Y la pregunta, pues, va dirigida justamente para los fans de este personaje y es, pues, ¿cuál es el nombre original de Chucky? Entonces, la primera persona que me conteste cuál es el nombre original de Chucky, pues, será la persona que se llevara gratis esta ilustración. La piernita. Y, bueno, amigos, pues, un programa más de echando trazos que se nos está terminando, pero quiero invitarte a que no te vayas a perder. La siguiente semana arranca la Comic Con de San Diego. ¿Y qué crees? Voy a estar yo ahí presente, voy a dar un panel y durante toda esta semana voy a estar subiendo imágenes, videos, incistores, etc., etc., en mis redes sociales. Así que te invito a que sigas mi Instagram, que es first-art, y mi Facebook, que es first.mx, para que me estés siguiendo muy de cerca toda esta locura que es la Comic Con de San Diego. Y, además, el siguiente jueves, mi programa, que va a estar padrísimo, porque voy a dibujar a un personaje de esta serie que a todo el mundo nos está cautivando, Stranger Things. Así que prepárate y que ya vuelva a ser jueves.